Este lunes, el día se transformará en noche por unos minutos, debido a que el sol y la luna brindarán un espectáculo natural único, un eclipse solar total que será apreciado en algunos países como Chile y Argentina, y parcialmente en otros como Bolivia y Perú. Este fenómeno que no se repetirá hasta 2048, será apreciado en Bolivia desde las 10 y 46 am, hasta las 11 y 55 am, en un 27% de visibilidad, lo que significa que el fenómeno no producirá la magnitud de oscuridad como en otros vecinos países. Sin embargo los expertos recomiendan, nunca ver de manera directa el sol, y menos durante el eclipse, pues la intensa radiación solar puede dañar la retina de los ojos, por lo que la única forma de presenciar este fenómeno es con lentes especiales o un telescopio. En ese sentido, aquí te queremos mostrar una simulación de cómo se podría ver, este eclipse solar desde Bolivia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!